...se volvió el triunfo acá en Argentina, fue una giradura, ¿cómo lo viviste desde adentro? Sí, sin duda que es muy lindo por ahí ganar en casa de vuelta, necesitamos esto anímicamente y nada, creo que es construir a partir de acá, esto es un piso y tenemos mucho por mejorar y mucho que enmendar de lo que venimos haciendo. ¿Las claves de este triunfo? Creo que dominamos el contacto, creo que cuando ganás el contacto es totalmente diferente lo que se juega y nada, siempre tenés pelotas rápidas y mentalmente vamos por adelante. ¿Y a nivel personal cómo te sentiste? ¿Qué nos podés decir de tu partido? No, creo que bien, siempre tratando de aportar al equipo, así que nada, el equipo es lo primero y siempre el equipo por adelante. ¿Cómo se encara esta semana de trabajo que se les viene después de sacarse la mufa de la gira, de partidos que capaz que no pudieron establecer el juego, ¿cómo se trabaja esta semana? Sí, creo que mañana por ahí descansar un poco, relajar la cabeza y ya el lunes metidos de vuelta para pensar en el entrenamiento y nada, laburar desde el primer lunes que se entrena como se juega, así que pensando ya en el fin de semana de Jax para poder lograr un buen partido. ¿Qué objetivos tienen para mejorar, cosas para seguir trabajando? Hoy se hizo quizás un partido perfecto, pero hay cosas que dejó la gira para ir corrigiendo. Sí, sin duda hay que mejorar en todo aspecto, por ahí en las formaciones fijas. Hoy pudimos lograr muchas cosas de las que veníamos proponiendo, así que nada, creo que es ya mirar el lunes el video nuestro, ver en qué hay que corregir, es elaborarlo durante la semana para poder hacer mejor el partido todavía en Jax. ¿Un mensaje para la gente que ahí los vino a bancar con el frío acá en Vélez? Sí, la verdad que siempre es muy lindo tener aventándolos, así que nada, nos ayuda mucho, nos tira mucho para arriba, así que sigan viniendo que lo necesitamos.